Este programa tiene análisis, opinión y humor, trata sobre las verdades y mentiras de quienes aspiran a gobernar el país. Debido a su contenido, todos lo deberían ver. Gustavo Petro tiene el gran problema de que es un hombre que en lugar de sumar y de multiplicar, divide. Es bastante barato, es un poquito llanero, solitario, pero es muy inteligente y mucha paz. Yo quiero que nuestras familias vivan en una Bogotá más segura. Si uno quiere identificar una figura política fuerte en la izquierda colombiana, eso es lo que es Petro hoy en día. Terrible. Gustavo Petro es hecho en el chavismo. Un desastre, fue un gran senador, pero es un pésimo, pésimo, pésimo gestor. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente, yo pienso que de todos los que estamos mencionando es más inteligente individualmente de donde se debe ser. Ha sido un hombre comprometido con las causas sociales, con los pobres. Creo que puede liderar una coalición interesante. Y creo que ha aportado mucho a Colombia en muy buenas cosas, tanto denunciando como gobernando, más con lo primero que con lo segundo, pero sin lugar a dudas de una manera honesta. Lo invito a votar por mí, si coincidimos en estas tesis, es de salida definitiva de la violencia y de la guerra y de construcción de una sociedad democrática, pacífica y moderna. Gustavo Petro también hace parte de lo menos peor. Tiene una constante defensa por las clases populares y el medio ambiente, cosa que a mí me parece súper importante. El problema de Petro es Petro y su ego. Y ha sido un hombre que nos ha venido enseñando, digamos, que el país tiene que tomar la ruta de la lucha contra el cambio climático. Que sobre todo es un pésimo gestor, punto. Entró a la política cuando era prácticamente un niño, un muchacho, lo hizo como miembro activo del M19. Pues con todo esto se vuelve un personaje polarizante en buena medida. Sí, tiene un estilo que también por eso le gusta a mucha gente, porque los que están más radicalmente a favor del cambio tienen a alguien que lo personalice de manera enérgica. Para mí Gustavo Petro es el Uribe de la izquierda. Es como el Uribe del otro lado, que polariza, que agudiza la división. Gustavo Petro para mí es primero que todo un hombre coherente, comprometido y brillante. Pero además es una persona que vive una realidad paralela. A mí él no me parece que sea una persona que viva lo que viven los demás. Y es otro de los representantes del chavismo y del socialismo del siglo XXI en Colombia. Si no queremos terminar como en Venezuela, pues no tenemos que votar por Petro. Pues pensar que puede gestionar el país, bueno, da pánico y además le encanta Venezuela o no dice nada al menos. A veces se le ha salido el apoyo al régimen de Maduro y además de una manera injustificable. Y pues es algo que rechazo totalmente. Pero aunque es así, estoy seguro que llegar a la presidencia de ninguna manera convertiría al país en castrochavista, como muchos quieren hacerlo ver. Al Petro no ser crítico con las violaciones a los derechos humanos, sino ser crítico con la suerte de cerramiento del sistema político que ha implementado la administración Maduro, pues está dando papaya, como decimos en Colombia, para la acusación de castrochavista con mucha facilidad. Están las pruebas, las fotografías, su amistad con esa cúpula chavista macabra que destruyó Venezuela. Pero me preocupa mucho de él como líder su política asistencialista. Creo que no brindarle a la gente la posibilidad de luchar por sus propios medios y de ejercer sus capacidades por medio del trabajo y por medio de la responsabilidad, del compromiso, esto me parece que es bastante peligroso para una sociedad y pues como ejemplo tenemos a Venezuela. La gente en Colombia, el coco de Venezuela asusta bastante, aunque estamos lejísimos de convertirnos en otra Venezuela, pero esa bandera la han agitado muy bien en la extrema derecha y Petro en eso no se ayuda. Es un hombre muy inteligente, pero también es un hombre con mucha resistencia. Algunos creen que no fue muy afortunado en la alcaldía de Bogotá, otros le reconocen éxito en algunos sectores. Destruyó Bogotá, nos dejó viviendo en una ciudad llena de indigentes, de mugre, un desfalco económico a todas luces, pero a ellos todo les resbala, porque esa es la ventaja que tiene la izquierda, que son desvergonzados e irresponsables. Fue un hombre que nos enseñó que Bogotá debería ser una ciudad humana. El respeto a los pobres, el respeto a los habitantes de la calle, el respeto a los caballos, a los animales, a todas las formas de vida y al agua en la ciudad de Bogotá. Hay que recordarla por ser la alcaldía que tuvo la mayor posición mediática de cuantos conozcamos, porque comenzó antes de su posición y nunca descansó. Si uno le pregunta a la mayoría de los bogotanos, pues según las encuestas más o menos el 70% cree que hizo una mala alcaldía, el 30% cree que hizo una muy buena. Estamos inaugurando este centro, centro de servicios, para organizarse, para el trabajo, para fumarse un bareto si se quiere. El responsable del desastre de la Bogotá inhumana. Creo que Gustavo Petro encarna ese viejo argumento de acuerdo con el cual la izquierda es muy buena haciendo oposición, pero no es tan buena haciendo gestión y gobernando. Y claro, quería hacer todas las cosas inmediatamente, me parece que a veces se precipitaba mucho, pero era por el afán de producir resultados. Es la política de la vida, acabar con ese proyecto o política económica solo basada en el carbón y el petróleo, para una gran reactivación del agro y una gran inversión en educación. Tiene un problema hoy, es que no obstante que va arriba en las encuestas de opinión, tiene un negativo muy alto, lo que hace imposible o difícil que tenga una expectativa de crecimiento grande. Lo que hay que mantener hoy más que nunca es el equilibrio de poderes, y sin duda uno ve que hay una gran amenaza con una posibilidad muy remota, pero de presidencia de Gustavo Petro. Era un senador corajudo, con una capacidad de denuncia y de muy buena investigación, y me encantaría que volviera a ser senador, no para votar por él, sino que se fuera al Senado a combatir, investigar y como a hacer un papel de oposición desde el Congreso. A Petro le va a costar un poco ser escuchado por esa capa de la sociedad que le dijo no al plebiscito. Ha sido muy perseguido injustamente, y aunque tengo algunas diferencias con él, en mi canal lo he apoyado porque esa persecución daña el debate democrático. Sabe que no tiene una posibilidad en sí mismo hoy de ser presidente de Colombia, sin embargo sabe que la agenda política del país puede plantear una serie de temas, sobre todo lo que tiene que ver con minería, energía, medio ambiente y demás, donde pueda entrar a comulgar con un gobierno de centro izquierda como el de Sergio Fajardo, o y o ligarse a movimientos como el de Piedad Córdoba y el de Timochenko. Un hombre comprometido, insisto, con las causas sociales, con favorecer a los más pobres de este país, y eso le ha valido, esa coherencia le ha valido de las persecuciones más inclementes desde todos los ámbitos, lamentablemente, del Estado colombiano. Cada quien carga como su mochilita llena de pecados anteriores, y pues cada uno los está utilizando para poder ganar una campaña, entonces la percepción es que va a ganar el que menos pecados tenga, y al que menos agua sucia tengan para echarle. ¡Gracias!